¿Abriste este video porque quieres aprender ruso? ¡Felicidades! Porque en este canal de YouTube, acelero y mejoro tu aprendizaje de ruso. El canal de YouTube se llama eRussian. Cada clase encuentra maneras de darte lo más importante, lo más útil y lo más usado para que puedas aprender ruso como un nativo. Si este es tu objetivo, suscríbete ahora y activa la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. A lo mejor te preguntas, ¿cómo es mejor aprender el modo imperativo en el ruso? Yo buscaba mucho por internet y no encontré nada práctico. Pero nada es útil. Si, entonces decidí crear una clase especial para ti. He creado una tabla exclusiva que contiene muchas frases que usamos bastante en la vida cotidiana y te la voy a regalar en este video. Por eso, si la quieres recibir, revisa la descripción debajo de este video. Ahí voy a dejar las instrucciones como descargarla en PDF de calidad alta. Así la podrás imprimir y colgar en un punto visible para que cada día vayas repasando. Ya verás, no te arrepentirás. Y si aún no sabes, el modo imperativo es un modo gramatical empleado para expresar mandatos, órdenes, solicitudes, ruegos o deseos. Así que después de ver esta clase hasta el final podrás expresar todo eso con una facilidad increíble. Te tengo buenas noticias. El modo imperativo es un modo defectivo. Es decir, no presenta formas para todas las personas y números. En la tabla que yo he creado vamos a ver solamente la forma del imperativo de la segunda persona del singular. O sea, tú. Y vamos a verlo en dos aspectos, en un aspecto afirmativo y en un aspecto negativo. El aspecto afirmativo, por ejemplo, haz esto. Y el aspecto negativo, por ejemplo, no lo hagas. Claro que si quieres usar la forma de usted o la forma de ustedes, en ruso coinciden en el modo imperativo. ¿Cómo? Y se usa súper fácil. Simplemente tienes que agregar dos letras. Letras te y ye. Tie. Tie. Nada más. Pues, todos estos verbos que ves en la tablita, yo te he puesto en la segunda persona del singular, en el modo imperativo. Entonces, si quieres usarlo para usted o para ustedes, dar órdenes, entonces simplemente agregas tie. Por ejemplo, si dices haz, die lai. Si dices haga o hagan, dices die lai. Tie. Por eso no te lo escribí, pero puedes agregar simplemente y ya tienes dos formas más para plural o para usted, una persona formal de la manera respetuosa. Por ejemplo, abre, adcroy. Pero si quieres decir abra o abran ustedes, adcroy más tie. Adcroy tie. O en España es la forma de vosotros también abrir. Claro que me vas a preguntar, ¿y qué pasa si es un verbo reflexivo? Entonces, se agregan las mismas letras, tie, pero luego se agrega la terminación de un verbo reflexivo. Vístete. Vístete. Allevaisya. ¿Ves? Entonces, para decir vístanse o vestidos o vístase sería a-lle-vai. Luego agregamos tie para formar plural o la forma respetuosa. Y sí, adevaisya. Vale, te lo explico más tarde con más detalles. Vamos ahora a ver la tabla para que entiendas cómo funciona y luego te voy a explicar las reglas de la formación del modo imperativo. En la primera columna vemos los verbos imperfectivos, sus formas del modo imperativo. Entonces, díelay, díelay, díelay significa haz. O en la segunda columna vemos los verbos perfectivos en su forma del modo imperativo. Sdíelay, sdíelay. El segundo verbo es re-shay, re-shay, re-shay. Decide. O en su forma perfectiva es re-shay, re-shay. Decide. Píši, píši. O, en su forma perfectiva, napíši, napíši, escribe. Napíši, napíši. Píši, rábotaj, rábotaj, po, 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 Клади, клади, положи, положи, pon. Ставь, ставь, поставь, поставь, колока, опон. Иди, иди, пойди, 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 бе, поворачивай, поворачивай, поверни, поверни, хира, поверни. Уходи, 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 уйди, уйди, бете, садись, садись, сядь, 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 сиентате. Ложись, ложись, ляг, ляг, акуэстате, ляг. Вставай, 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 встань, 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 левантате. Начинай, 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 начинай. Начни, 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 empieza. Ahora pasamos a la segunda parte de la tablita, haciendo lo mismo. Давай, давай, давай. Versus дай, 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 que se traduce como da. Стой, 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 стой. Постой, 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 постой. Para o espera. Ешь, ешь, ешь. O, поешь, поешь, поешь. Come. Пей, пей. Выпей, выпей, выпей. Выпей, бе-бе. Спи, спи, спи. O, поспи, 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 дуэрме. Бери, 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 бери. O, возьми, 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 дома. Заходи, 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 заходи. Зайди, зайди, зайди. Entra, opasa. Выходи, 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 выходи. O, выйди, 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 sal. Надевай, надевай, надевай. O, надень, надень, se refiere a ponerte algo de ropa. Ponte. Снимай, снимай, снимай. O, сними, сними. Китате, китате esta prenda. Праси, проси, проси, проси. O, попроси, 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 пиде. Предлагай, предлагай, предлагай. O, in subforma perfectiva, seria, предложi. Пред-ла-жи. Пред-ла-жи. Ofrece, предложi. Откривай, открывай, открывай, открывай. Versus, открой, открой, открой. Абре, закривай, закривай. Ves, por lo general, cuando queremos usar el modo imperativo en su forma negativa, o sea, usando la partícula no, tenemos que usar los verbos imperfectivos. A veces usamos perfectivos, pero casi 99% salen los verbos imperfectivos. Entonces, vamos a ver. No te apresures, sería, Неспеши. 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 Они подождут. No te apresures, ellos van a esperar. No te quedes callado. Не молчи. Не молчи. Не молчи. No hables. Не разговаривай. Не разговаривай. Не разговаривай. Не разговаривай. Идет урок. No hables. Estás en la clase. No muestres. No muestres. Ne показывай. Ne показывай. Ne показывай. No te pongas triste. Ne rastraivajsia. Ne rastraivajsia. Ne rastraivajsia. No te preocupes. Ne переживай. Ne переживай. Ne переживай. Y otra vez. Ne переживай. No jores. Ne plač. Ne plač. Ne plač. No te rias. Ne smijsia. Ne smijsia. Ne smijsia. No demores. Ne zadrživajsia. Ne zadrživajsia. Ne zadrživajsia. Ne zadrživajsia. No mentas. Ne vri. Ne vri. No mentas. Ne vri. No compres. Ne pačupaj. Ne pačupaj. Ne pačupaj. Ne pačupaj. Ne pačupaj e to dom. On očen daragoy. No kompres esta casa. Que es muy cara. No vendas. Ne pračupaj. Ne pračupaj. Ne pračupaj. Ne vendas. No pongas ekscusas. No te justifikas. No insistas, no insistas, no insistas, no insistas. No james, ne zvani, ne zvani, no ordenes, ne zakazyvaj, por ejemplo, no ordenes este platijo, ne zakazyvaj, ne zakazyvaj. No estes celoso, o no estes celosa, ne rievnuj, ne rievnuj, ne rievnuj, ne rievnuj, no corras, ne begaj, ne begaj, ne begaj, no preguntes, ne sprašivaj, ne sprašivaj, ne sprašivaj. No olvides, ne zavivaj, ne zavivaj, ne zavivaj, ne olvides. Y mira, este verbo sí que se usa en su forma perfectiva, también mucho, se usa mucho, y se dice ne zavudj, eso sería su forma perfectiva, ne zavudj, ne zavudj. No te rindas, ne zavajsia, ne zavajsia, ne zavajsia, ne zavajsia. No te rindas, te vas a salir bien No ofendas a alguien, no? No respondas Por ejemplo, no respondas a la llamada No corrijas No te costumbres No brindas, no saltas No brindas, no sprungas No levantes No levantes Y después de estos verbos, los siguientes verbos, se usa el objeto directo O sea, en ruso Para el objeto directo, corresponde el caso gramatical que se llama acusativo Acusativo Se llama en ruso Vinitelnый Padesh Vinitelnый, padesh, que suele responder a la pregunta Kavo, que significa a quien Como A quien ves Kavo, te vides Objeto directo Yo veo a mamá Y a vieso mamu Es objeto directo Entonces, en el modo imperativo Es mejor aprenderlo así juntos con el caso acusativo Entonces, estos verbos suelen tomar ¿Qué? Suelen tomar el caso acusativo Los pronombres personales aquí te ha dado en el caso acusativo Para que aprendas frases hechas Muy, muy usadas en ruso Entonces, ¿cómo funciona? En la primera columna puedes ver los verbos en su forma perfectiva Sí, del modo imperativo La segunda columna tiene los pronombres personales que se usan en el caso acusativo Y la tercera columna tiene también los verbos imperfectivos que también se usan con el caso acusativo Con los pronombres de la segunda columna Y normalmente el pronombre le sigue al verbo Para decir, invítame Decimos, preglasí Que significa invita Preglasí Y luego dices, me, miña Preglasí miña Preglasí miña Invítame Preglasí miña Preglasí Juana na ujan Preglasí Juana na ujan Invítale a Juan para la cena Pasúchai Pasúchai Escúchia Pasúchai 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 Escúchia Si quieres decir Escúchala Pasúchai Ejo Pasúchai Ejo Abními Меня Abrasame Abními Меня Abrasame Abními Abními Significa Abrasa Besa Поцелуй Por ejemplo Besale a él Поцелуй Его Поцелуй Его Поцелуй Его Perdóname Prásti Prásti Miña Prásti Miña Compréndenos Compréndenos Paiminas 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 Compréndenos Encuéntrala O encuéntrale No sé cómo dicen No siempre los verbos en ruso Complemento directo Coinciden con el español Por eso Entonces Encuéntrala sería Naidí Yeyo Naidí Yeyo Si quieres decir Encuentra a mamá Sería Strait Mamo Strait Mamo Acompaña A la novia ¿No? Acompaña la acasa Sería Prowedi Diewushku Acompaña A la novia Ato novia Prowedi Diewushku Prowedi Diewushku Olvida Me Olvida Me Zabuť Меня Zabuť Меня Zabuť Меня Zabuť Jeyo Olvida la Y ahora Y ahora Vamos a ver Los verbos Del imperativo Negativo De la última Columna Entonces No defiendas A mí No me defiendas Sería Ne 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 No le escuchas a él. No le escuchas a él. No distraigas al padre. No le escuchas a él. No le escuchas a él. No le escuchas a él. No me interrumpas, no los invitas, no los invitas a ellos. No nos molestes, no nos molestes, no nos molestes. O si quieres decir no le enojes a mamá, no la pongas furiosa, dirías Y la última frase Entonces no grites sería Al padre na atza Y ahora mismo pasamos a la última parte de la tablita Entonces acá tenemos también los verbos Pero estos verbos sí que se usan con el caso dativo Con el objeto indirecto En ruso el caso dativo se traduce como Y responde la pregunta Por ejemplo se le das Esto sería en el caso dativo Entonces Помоги мне Significa ajúdame Помоги мне Помоги мне найти это письмо Помоги мне найти это письмо Скажи ему Dile a él Скажи ему Скажи ему Muéstranos Muéstranos Покажи нам Muéstranos la foto Покажи нам foto Расскажи Расскажи Женья Cuéntale a tu esposa Расскажи Женья Cuenta Расскажи Позвони Другу Llámalo al amigo Позвони Другу O si quieres decir Llámame a mí Llámame Позвони Мне Позвони Позвони Recuerda me Напомни Мне Напомни Мне O Recuerda le a ella Напомни Ей Напомни Ей Подскажи Подскажи Significa Indica Oddale una pista O di Ayuda Entonces Подскажи Padrugge Ayúdale a tu amiga O sea Por ejemplo En el examen Dale una pista ¿Cuál es la variante Correcta? Подскажи Padrugge Подскажи Padrugge Dacажи Dacажи Demuestra Nos Dacажи Nam Dacажи Nam Demuestra Nos Kupi Tur Jena Machina Machina Kumprale un carro A tu esposa Kupi Gine Machina Kupi Gine Kumprale A tu esposa Kupi Gine Algo Bien, y por ejemplo, regálales a ellos, ¿no? Padarí im, padarí im, maladez, muy bien, bien hecho Entonces, la última columna es el imperativo, el modo imperativo negativo Se usa también con estos pronombres y esos sustantivos, sí, en el caso dativo Entonces, no molestes, sería, ni mechay Si quieres decir, no me molestes, no me molestes, ni mechay me No nos des una pista No escribas al amigo No les llames a ellos No nos adules No les respondes No le desees, nada malo a tu amiga Sería, ni jelai, padrugia, ni chivo, plajova Ni jelai, padrugia, no le desees, nada malo a tu amiga No creas a tu esposa, digamos Para convertir un verbo en su forma del imperativo, hay que usar la tercera persona de plural Del presente para los verbos imperfectivos y del futuro para los verbos perfectivos Si tomamos el verbo dumaj, en infinitivo dumaj, sí, tienes que poner la tercera persona plural Entonces, para la forma de ellos, ellos piensan Ani, dumajud Si la raíz termina en una vocal, agregamos j, o sea, ikratke Eliminamos la terminación j y agregamos ikratke Sería, tú piensa dumaj Dumaj Y, por supuesto, como te dije antes, para formar plural o la forma respetuosa de usted Usamos dos letras más, tia Entonces, para decir piense usted, piense bien O piensen, o la forma de España, pensar Sería, dumajitia Dumajitia Y claro que si usas un verbo perfectivo, por ejemplo, padumaj Pensar Entonces, lo pones en la forma de la tercera persona plural Pero en el tiempo gramatical, que es el tiempo futuro Entonces, ani, ellos pensarán Ani padumajud Ani padumajud Quitamos la terminación, la eliminamos Ani paduma Entonces, y agregamos la misma letra, ikratke Entonces sería, padumaj Piensa O padumajitia, pensad O piensen Piensen Y si es un verbo reflexivo, como staratsa Staratsa Entonces, agregamos ysia a la raíz del verbo O Ytis Haz lo mejor de tu parte Sería Staratsa Staratsa O hagan lo mejor de su parte Staratsa 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 Pero, ¿qué va a pasar si la raíz acaba con consonante? Tan solo agregamos la letra i o ite Por ejemplo, el verbo pedir en ruso, en su forma inicial, o sea, en el infinitivo, se dice Prasit Prasit Lo ponemos en la tercera persona del plural Ani Prosat Después quitamos la terminación yat Y nos queda la raíz Pros Pros Y agregamos la letra i Prasit Entonces, para decir pide Dices Prasit O pida usted O pidan ustedes O pedid Vosotros sería Prasit Tien Prasit Prasit Para los verbos reflexivos siguiendo esta fórmula agregamos Is Para la segunda persona singular Por ejemplo La jiz La jiz Acuéstate O Para la forma plural O para usted sería La jites La jites Otra cosa importante para recordar Si el acento del infinitivo Cae sobre la raíz del verbo Por ejemplo Znakomit La O es acentuada Tenemos que agregar el signo blando Por ejemplo Znakomit Preséntame a alguien O Znakomit 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 Preséntenos a sus amigos Znakomit Nas Zdruziamia Y por supuesto Para formar el modo imperativo Hay sus reglas Pero también Hay sus excepciones Y alternaciones Unas de esas son El verbo Byt Ser Que se forma como Bud Budte Jest Es el verbo Comer Entonces Come sería Yes Comed Jeste Jdať Es esperar Jdi Jdite Ir Es idti Iti Es ir Idí Be O idite Váyase O idite Id Y si quieres dar órdenes A la tercera persona Del singular o plural O sea para él O para ella O para ellos Entonces usamos Otra fórmula Tienes que agregar Una palabra adicional Al comienzo de la frase Y dices PUSTE PUSTE Es como QUE Que lo haga O como déjale Entonces usas La palabra PUSTE Luego dices El pronombre O el sustantivo La persona ¿Sí? Por ejemplo PUSTE ON Significa Que él PUSTE ON Y luego Dependiendo Si es un verbo Imperfectivo O si es un verbo Perfectivo Usas la forma Futura O presente Entonces si es un verbo Perfectivo Usas la forma Futura PUSTE ON PAGAVARIT SNI Que él Hable con ella PUSTE ON PAGAVARIT SNI PUSTE ON PAGAVARIT SNI Y si es un verbo Imperfectivo Usas la forma Del presente El verbo conjugado En la forma Del presente PUSTE ON GAVARIT GROMCHE Que él Hable más alto Para que no se la escuche Si quieres decir A tu amigo Hagamos esto ¿Sí? Usando la forma De nosotros Entonces En ruso Simplemente Usas la palabra VAMOS Que es DAVAI Y Usamos la forma Del futuro Verbo conjugado En la forma Del futuro Por ejemplo Vamos a discutirlo DAVAI APSUDIM ETA DAVAI APSUDIM ETA Entonces APSUDIM Es la forma Conjugada De Nosotros En el futuro Del verbo APSUDIT Entonces DAVAI APSUDIM ETA Y si quieres aplicarlo Para más que una persona Entonces Usas la forma De DAVAITI DAVAITI APSUDIM ETA Vamos a discutirlo Si hablas Con mucha gente También Puedes usar Simplemente Los verbos Perfectivos En el futuro Como una orden De forma De Nosotros Por ejemplo SCHODIM LA CANCERT Vamos al concierto SCHODIM LA CANCERT O Vemos una película PASMOTRIM FILM PASMOTRIM FILM Ves Usamos la forma De nosotros De un verbo Perfectivo Conjugado En el futuro Y ahora Me gustaría Explicarte Cuando se usa El verbo Perfectivo Y cuando se usa El verbo Imperfectivo La gran diferencia Es que los verbos Imperfectivos Se usan Para mostrar Que El proceso Por ejemplo PISCHI DICTANT Escribe un dictado PISCHI DICTANT Y claro Que los verbos Perfectivos Muestran El resultado Por ejemplo NEPISCHITE VAS ADRES Escriba Su dirección O ESCRIBAN Su dirección O ESCRIBID VUESTRA dirección También Cuando hablamos De los verbos Imperfectivos Queremos decir Que la acción Sucede Regularmente Por ejemplo Citáete Knigui Každi Diñ Lean libros Cada día Y por lo contrario Los verbos Perfectivos Expresan la acción De una vez Por ejemplo En su aspecto Negativo Los verbos Imperfectivos Pueden expresar Un mandato Una prohibición Por ejemplo No fumen Ne curite No fumen aquí Ne curite Y los verbos Perfectivos Expresan Una advertencia Por ejemplo Ne patrate Vse Dengue No gasten Todo el dinero Escoge La siguiente clase Que ves En la pantalla Comenta Y comparte Si te sirvió El video Dale Me gusta Para agradecerme Spasiba Balshoje Spasiba